La idea es trabajar algunos temas que, en principio, trabajamos de alguna manera un poco más superficialmente. La idea de hoy es mirarlos un poco más en profundidad. Vamos a trabajar el concepto de deseo, según Gilles Deleuze. Hay un video que vamos a tratar de compartir, como para que veamos un video muy corto. Se va a ver entrecortado, porque había una especie, llamémosle, publicación en YouTube hace unos años, donde se llamaba Diccionario Deleuze, donde los conceptos más importantes de este autor eran explicados por él mismo. Y de ese diccionario quedaron pocas palabras. Este es uno de los que borraron, o sea que veríamos la forma de compartirla mediante... No, ya no hay enlace de YouTube, mediante algo que nos permita subir a archivos pesados y que ustedes se lo puedan bajar. Es un video que está... Derés graba su abecedario, en condiciones bastante sencillas, o sea, no hay producción, hay una cámara, y una, sería para nuestro caso, una licenciada en filosofía que le pregunta sobre los conceptos que él utiliza. Por supuesto que está todo entrecortado, y ver todo el diccionario sería larguísimo, y lo que nos interesa justamente es trabajar algo que vimos hace unas semanas atrás, que es el concepto de deseo. Entonces, en un rato, si funciona todo, podemos ver a Deleuze explicando desde su perspectiva el concepto de deseo, perspectiva que utilizamos, cuando hablamos del concepto de dispositivo. Nosotros usamos, si ustedes recordarán, planteamos que los dispositivos están formados por múltiples componentes, y que la interacción de esos componentes, desde una perspectiva Foucaultiana, que tiene que ver con el poder, y una perspectiva Deleuzeana, las podemos interpretar o entender desde la perspectiva del deseo. Entonces, la idea de hoy es no ver el poder, sino ver solamente la cuestión del deseo. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de dispositivos, decíamos que las instituciones pueden ser entendidas como dispositivos, una casa puede ser entendida como dispositivo, el territorio, el barrio, la comunidad, como sería una nomenclatura más anterior, puede ser también entendida como dispositivo, y la propuesta que nosotros hacemos es entender la intervención como dispositivo en sí mismo. O sea, que sería un dispositivo dentro de otro dispositivo, es decir, la intervención, por ejemplo, del trabajo social, es un dispositivo que funciona dentro de un dispositivo, que puede ser un hospital, o puede ser el poder judicial, o puede ser una escuela. Y eso se vincula con algunos temas que ya conversamos, como dijimos antes, pero para ir directamente ahí, yo iría básicamente a la definición del dispositivo que la tengo acá, como para que la recordemos bien ordenadamente. Si ustedes recordarán, lo que planteábamos es que el dispositivo es una red de componentes, es un conjunto heterogéneo, si recordamos un poco lo que ya conversamos, imaginemos un hospital, y un hospital es un conjunto de componentes heterogéneos, incluso de componentes escénicos, también si utilizamos algunos conceptos que trabajamos en el último encuentro y en el anteúltimo encuentro. Ese conjunto de componentes heterogéneos interactúan, o sea, la arquitectura del hospital me está diciendo algo, y también marca espacios de poder, sea el lugar de los médicos, el lugar de los pacientes, el lugar de quienes acompañan a los pacientes, el lugar de los enfermeros, el lugar de otros profesionales. Hay como cuatro espacios diferentes que se manifiestan de una manera bastante concreta en una arquitectura hospitalaria. Y hay tensiones y relaciones de poder y deseo entre esos cuatro lugares. Estoy dando un ejemplo solamente, como para que pensemos la noción del dispositivo. Pero también sumábamos a eso no solamente lo tangible, como puede ser un escritorio, por ejemplo, que marca la distancia entre quien atiende y quien es atendido, y que tiene un lado simbólico de uno y otro. Incluso si pensamos en el hospital, el que está atendiendo tiene un guardapolvo puesto. Cosas de ejemplo que ya dimos que también marca una diferencia en tanto relación de poder y también la vinculación con el deseo. El deseo de estar bien por el lado del paciente y el deseo de curar, digamos, desde su perspectiva, por el lado del que está interviniendo. Pero también, sigo insistiendo con esto, implica una relación de poder. Entonces, decíamos que hay elementos tangibles, como los que estamos mencionando, pero elementos que no son tan tangibles como pueden ser los discursos que predominan. Es decir, el lenguaje que se utiliza. Si recorremos una escuela, vamos a escuchar un lenguaje y nos ponemos como observadores, digamos, pasivos en una reunión de docentes de una escuela, vamos a encontrar un lenguaje sumamente pedagogizado. Si hacemos lo mismo en un juzgado, en un tribunal, vamos a encontrarnos también la preeminencia de un discurso, lenguaje jurídico. Si vamos a un hospital, vamos a encontrar otro lenguaje. El lenguaje también forma parte del dispositivo y también marca, de alguna manera, la preeminencia de poderes y de poder que existe dentro de ese lugar y como esto también es un componente más, diríamos, de ese dispositivo. Entonces tenemos componentes tangibles, si quieren ponerle ese nombre, y componentes que no son tocables, no son tangibles como puede ser lo hablado, el discurso, que puede ser profundamente y obviamente analizado. También las instituciones tienen leyes, tienen reglamentos que son producto de disputas de poder y también son producto de concepciones de deseo de quien impuso bajo el poder o quien resistió bajo el poder ese deseo. No sé si estoy siendo claro, por ahí voy demasiado rápido, pero la idea es como que pensemos esas cuestiones. Es decir, podemos encontrarnos en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, o no valente, como se dice bajo la ley nueva de salud mental que tenemos en nuestro país, y a partir de ahí, bueno, encontrarnos con un discurso de desmayo de psiquiátrico clásico. Y hay una tensión entre esos dos elementos que están actuados por los diferentes actores institucionales que existen dentro de las instituciones que pueden asumir una perspectiva u otra perspectiva. Ahí veríamos claramente la tensión que existe entre lo discursivo y cómo se constituye el dispositivo que es lo que estamos tratando de compartir. Si tienen alguna duda, alguna cuestión que no se entiende, avisen y tratamos de ampliar. Entonces, básicamente, todo esto para plantearnos que el dispositivo es una red, que es una red inestable, es inestable porque tiene juegos de poder, y el poder es inestable, si lo presentamos de una perspectiva Foucaultiano. Ustedes saben que Foucault planteaba que el poder nunca está quieto, el poder existe en la medida que se mueve. El poder no se acumula, según Foucault. El poder se actúa, el poder se pone en movimiento, el poder se aplica. Entonces, y lo mismo pasa con el deseo. El deseo se va construyendo y deconstruyendo todo el tiempo de acuerdo a variables vinculadas con lo socioeconómico, o variables, sobre todo, diría yo, en mi opinión, vinculadas con los imaginarios sociales. Es decir, el deseo se vincula mucho con la época, pero la época no solamente es una sumatoria de indicadores socioeconómicos, como dije recién, sino que también es una sumatoria, se puede decir así, de diferentes formas de comprender y explicar que dialogan intensamente con los imaginarios sociales. Entonces, en ese punto nos planteamos esta idea de dispositivo como red. Hasta acá está claro, más o menos. ¿Lo ven? Entonces, nos estamos metiendo dentro del concepto de dispositivo, tema que ya hemos conversado. ¿Para qué sirve esto? Uno podría preguntar. Sí, creo que es bastante útil si pensamos, por ejemplo, tomando cosas que vimos hace poco, el barrio como dispositivo. Entonces, en ese barrio nos encontraríamos con diferentes estructuras, elementos que forman parte de ese dispositivo. Al reconocerlos, podemos acceder a entender el funcionamiento de ese barrio, en función de las relaciones de poder, y también en función a cómo el deseo juega en esas relaciones de poder, y por supuesto juega en la subjetividad de cada actor social, con el cual tomamos parte en un proceso de intervención. Incluso, también, desde el punto de vista de la intervención en lo social, es clave pensar que también nosotros somos sujetos deseantes. Es decir, la intervención también implica un deseo de quien interviene. Entonces, eso también puede, digamos, conferirle, de hecho se lo hace, cierta dinamicidad al proceso interventivo, y cierto, bueno, movimiento, dinamicidad, ser un sinónimo, a esa cuestión. Pero también está el deseo del otro, del otro en tanto sujeto de intervención. Entonces, creo que el concepto de dispositivo nos amplía un poco la mirada, o nos hace ver, en mi opinión, cuestiones que están ahí, en el barrio, en la institución, en la entrevista domiciliaria, en la práctica cotidiana, que no visibilizamos, si no tenemos la apropiación del concepto, o no releemos, o no reestudiamos, estos, los aportes, desde nuestro punto de vista, de estos dos autores, que son, Gilles Deleuze, y Michel Foucault. Y la intervención, decíamos hace un rato, la podemos entender como dispositivo, básicamente en función de esta relación poder-saber, que planteábamos antes, que se da en todo proceso interventivo. O sea, en la pedagogía, hay una relación poder-saber, en el maestro-alumno, digamos, si vamos a la vieja nomenclatura, y nos olvidamos un poco, del planteo, digamos, revolucionario que hace Paulo Freire, pero que en la práctica, lo que ocurre, en el establecimiento educativo, es una sumatoria de relaciones poder-saber. Y, si lo pensamos, la prioridad de Freire, el poder siempre está presente, el tema es cómo lo manejamos. Muchas veces dijimos, que la intervención, es una práctica moderna, y como práctica moderna, bueno, está atravesada por relaciones de poder. La modernidad, distribuye el poder de una manera diferente, que lo hacía la Edad Media. La modernidad, cuando llega junto con la conquista de América, también distribuye el poder, de una manera diferente, a cómo estaba el poder distribuido, en los pueblos originarios. Entonces, esto lo digo a modo de ejemplo, nada más, pero, insisto, en todo proceso interventivo, hay una relación poder-saber, y poder, en el sentido de, el poder mediando, la vinculación, la relación con ese otro. me parece que es importante reflexionar sobre esto, porque si no, es un elemento ahí sí, clave, que nos perdemos, porque si no reconocemos, la existencia de relaciones de poder en un proceso de intervención, se nos hace difícil reconocer que cada intervención es una inscripción en el otro, y que esa inscripción en el otro puede ser favorable, para poner un calificativo sencillo y rápido, o desfavorable. A veces puede ocurrir que una intervención, queriendo ser favorable, perdonen que se lo use de una manera tan banal, digamos la palabra, transformarse en desfavorable. Siguiendo, por ejemplo, el salud mental, que son los más prácticos, como para mirar estas cuestiones, si hay un padre, que en una entrevista, a un trabajador social, le pregunta, mi hijo es esquizofrénico, y el trabajador social, pensando que va a darle cierto alivio a ese padre, o va a cumplir con el mandato de, ratificar lo que la historia clínica dice, porque alguien lo escribió, y le contesta, sí, su hijo es esquizofrénico, evidentemente está inscribiendo la esquizofrenia en la biografía de su hijo, y eso va a ser muy difícil de ser deconstruido, y va a ser mucho más, muy complejo, es decir, la palabra, la mirada, la escucha, se inscriben, ¿dónde? En la subjetividad del otro, y quedan en la memoria, y después ese otro actúa, en función de que, desde un lugar de poder, en tanto saber, ratificado por la institución, en la cual estoy trabajando, alguien afirmó que mi hijo es esquizofrénico, no sé si vale el ejemplo, pero creo que, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de dispositivos de intervención, estamos hablando de componentes de la intervención, es decir, el componente de la intervención puede ser, el uso de la palabra, el uso de la mirada, el uso de la escucha, y también existen relaciones de poder, en función de, hasta dónde uso la palabra, hasta dónde la mirada, hasta dónde la escucha, en tanto como la institución condiciona, mi palabra, mi mirada y me escucha, por ejemplo. Y cómo esto, tiene relaciones de poder, hacia dentro de un equipo, hacia dentro de una institución, y hacia quien demanda intervención, en este caso social. ¿Lo ven muy complicado esto, que estamos planteando? Sí, sinceramente, si no, tratamos de ampliarlo un poco más. ¿Sigo entonces? ¿Les parece que continúo? Yo tengo una pregunta. Sí, dale, por favor. Sobre toda esta cuestión, de los dispositivos, y la definición que le das, yo no entiendo, ¿cuál es la utilidad de tener un concepto, que sea tan abarcativo? Si, o sea, si el barrio, si el hospital, si la intervención es un dispositivo, ¿cuál es la utilidad, de tener una noción, que es tan abarcativa? Y la utilidad, básicamente, en mi opinión, te digo, la utilidad, es fundamentalmente, analítica. es decir, me da más posibilidad de analizar, me da más posibilidad de comprar, no psicoanalítica, estoy hablando analítico, desde el punto de vista, usando la palabra análisis, es decir, me permite analizar, analizar las características especiales, o particulares, que tiene cada componente del dispositivo, y esa perspectiva de análisis, me da más que, digamos, más capacidad de comprender, más capacidad de explicar, y más capacidad de intervenir, justamente, es decir, si no, sin esto, y uno podría pensarlo a través de ejemplos, o a través de vivencias propias, aparece todo muy difuso, puede aparecer como un malestar, puede aparecer estos poderes, que dejé de analizar, y que no separé, en tanto que forman parte de un dispositivo, aparecen como algo que puede generar malestar, o algo que es una expresión de ese poder, que puede no ser malestar, que no tengo capacidad, o posibilidad de analizar, yo creo que básicamente, siguiendo con tu pregunta, tiene que ver con, mejorar nuestra capacidad de análisis, en el sentido de pensar, si la entrevista forma parte de un dispositivo, bueno, ¿cómo estamos manejando esa entrevista? ¿O cómo manejamos esa entrevista, en un espacio, eso lo podemos trabajar después, puede ser un espacio de supervisión? Es decir, ¿qué palabras utilizamos? ¿Qué énfasis pusimos? ¿Cómo fue focalizado? ¿Cómo fue orientada, digamos, esa entrevista? tomando ya la noción de dispositivo, tomando la noción de dispositivo, en función de sumatoria de componentes, como decíamos recién, y intentar, vuelvo a decirlo, un análisis de cada uno de ellos, y por supuesto de sus relaciones. es bastante útil, en mi opinión, para también, entender las miradas institucionales, ¿por qué una institución responde de una manera, o responde de otra? No me sirve ya instituido y instituyente, que serían las categorías, que primero aprendemos, y que son, las más sencillas, y las más clásicas. Creo que necesitamos, en la complejidad del contexto actual, categorías mucho más minuciosas, más meticulosas, más que van a lo pequeño. A lo indiciario, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante, que lo denominamos justamente paradigma indiciario. O sea, el pequeño detalle nos puede hablar de las grandes circunstancias que atraviesan una cuestión, como puede ser una demanda, una intervención institucional, una institución o un barrio. Entonces, insisto, creo que es útil que conozcamos, si estamos en un trabajo territorial, ¿cómo juega el poder? Si no miramos el poder, no podemos, se nos hace muy difícil entender qué pasa en el barrio. Y ese poder, se expresa de una manera, insisto, aprovecho la pregunta, de una manera fuertemente inestable. todo el tiempo va cambiando, todo el tiempo va cambiando, porque las relaciones de poder están en constante movimiento, y ahí aparece, aprovecho la pregunta, aparece también la cuestión del deseo. Por eso, cuando la palabra dispositivo está como de moda, se usa muchísimo, pero pocas veces explica qué es lo que quiere decir. Y puede querer decir otra cosa también, porque algunos utilizan dispositivos como sinónimo de mecanismo. Y en este caso, si tomo la perspectiva de Eless, o tomo la perspectiva de Fusco, el dispositivo es mucho más que un mecanismo, no es una máquina, una institución. Es algo mucho más complejo que una máquina, por esta inestabilidad, insisto con la palabra, que me marca la relación entre los componentes, y entre los actores, y discursos institucionales. Y a mí me parece que está bueno pensarlo desde ese lugar, en función de la dinámica que le da al concepto. En esta red de relaciones que vos decís, que no las cristaliza, y no las deja establecidas de una manera fija, sino que les da dinamismo, ¿no? Como vos decís, instituyentes son quizás conceptos que nos congelan un poco una realidad institucional, por así decirlo. En cambio, desde esta perspectiva, uno está viendo esto desde las relaciones más micro, entre los profesionales, con la institución, con las autoridades, uno con el paciente, digamos. Me parece que nos da una porosidad y una dinámica, cuestión mucho más dinámica. Sí, totalmente. Yo creo que es como que haces la tecla cuando decís esto de la porosidad y la dinámica de análisis, la dinámica de mirada hacia la institución. Porque, digamos, si tomamos un ejemplo, siguiendo un poco, acompañando un poco el planteo de Adrián y siguiendo el planteo de Adrián. Nosotros decimos, en el hospital predomina el modelo médico hegemónico. Y, bueno, está bien, predomina. Pero, ¿cuánto predomina? ¿Y en qué circunstancias predomina? Y los que trabajamos en hospitales, podemos decir que no siempre predomina el modelo médico hegemónico. A veces predomina el modelo de los enfermeros, que ni siquiera nombre le pusieron. A veces el de los trabajadores sociales, a veces el de los psicólogos, a veces el de la población que presiona. Entonces, eso me saca de esto congelado, que creo que fue la palabra que utilizó Adriana, este congelamiento que propone instituido y instituyente. Eso no quiere decir que nos olvidemos de instituido y instituyente. Sino que, bueno, instituido y instituyente nos sirve como para ubicarnos. Pero dentro de ese instituyente hay algo que está en movimiento. Y eso es, ¿cómo llego a mirar ese movimiento? Aproximarme a mirar ese movimiento. Nunca lo voy a entender completamente. ¿Cómo me aproximo a eso? A partir de la noción de dispositivo. O sea, es como muy simplista decir, bueno, en este hospital, en todo el sistema de salud predomina el modelo médico hegemónico. Sí y no. Depende de las circunstancias. Esto lo digo a modo de ejemplo. O si estoy en un juzgado, predomina el modelo jurídico hegemónico, que no está escrito así. Y a veces sí, a veces no. Y esto se ve mucho en la práctica. Y creo que si hay una disciplina que tiene capacidad de ver esto, es el trabajo social. Entonces, disciplinas se están como muy mirando hacia adentro, y no tanto hacia afuera. Nuestra disciplina tiene la capacidad de mirar hacia adentro, es decir, mirar el propio saber que tenemos, pero también están muy alertas en función de lo que está pasando en lo alrededor. Por esta marca de origen que tiene que ver con lo contextual. Entonces, cuando uno dice, y creo que rápidamente uno se da cuenta de esto, que el trabajo social, cuando está en el hospital, está diciendo que hay algo más que un cuerpo enfermo. Cuando está en el tribunal, está diciendo que hay algo más que la ley. Cuando está en la escuela, está diciendo que hay algo más que un sistema educativo. Y bueno, es una disciplina que, ¿por qué? Genere esas disrupciones. Y pues tiene la capacidad de autorreflexión, y de mirar también para afuera. Y de decir, bueno, ojo, acá está lo social también. No sé si soy claro. Entonces, es un tema, la pregunta a mí es muy interesante la pregunta tuya. Y da como para charlar mucho sobre esto. Yo creo que es útil, pero bueno, es mi humilde opinión. Nosotros como cátedra pensamos que es útil. Es nuestra humilde opinión. Pero, ¿para qué? Para analizar. Para sacarnos la noción de que estamos, que la institución es una maquinaria. Que es una visión muy setentista. Muy de lo que hablábamos la última vez que... Es funcionalista, digamos. Es funcionalista y muy vinculada con esta idea de sobreintegración. ¿Se acuerdan? No sé si vieron el video de The Wall. Pero bueno, muy en esa lógica. Tal vez las instituciones en la década de los 70 eran menos dispositivos que las actuales. Tal vez los barrios eran menos dispositivos que en la actual. Y alcanzaba a entenderlos como mecanismos. No sé. No trabajé en la década de los 70. No estudié estos temas en la década de los 70. Pero cuando uno mira la heterogeneidad y la complejidad que hay hoy, necesitamos de más instrumentos como para entender eso. Hasta ahí llegaría. Pero son puntos de vista. Y me parece también, al pensar la intervención como dispositivos, también nos ubica a nosotros como profesionales en ese espacio de poder, también como vos decías, en relación a las intervenciones que llevamos adelante. Y me parece que eso también nos hace de alerta a nosotros, a ver cómo nosotros estamos llevando adelante la intervención y cómo estamos ofreciendo ese poder que tenemos. Que me parece que también es una perspectiva muy interesante. No estar solo mirando a los otros, sino también estar atentos a cómo nosotros entramos en esas relaciones de poder cuando intervenimos. Tal cual, sí. Ahí, digamos, sería como, así irónicamente dicho, es como romper el mito del trabajador social bueno. O sea, nosotros somos la disciplina que no tiene poder, somos la disciplina que trabajamos solamente en equipo. Eso es, creo que hay una mitología alrededor de eso, de que somos los buenos porque no tenemos poder, o porque no utilizamos el poder. Toda disciplina moderna utiliza el poder. Y toda relación implica una relación poder-saber, saber-poder. Y si no reconocemos eso, estamos en problemas. Porque estamos usando el poder sin saber que lo estamos usando. Es como usar un arma sin saberla manejar. Es muy peligroso. Suele ser muy peligroso. Entonces, por eso yo hago este ejemplo antes de la inscripción. Es decir, cada palabra, cada gesto de lo que nosotros hacemos frente a un otro, se inscribe en ese otro. De distintas maneras. ¿Por qué? Porque hay una relación de poder. ¿Será menos influyente que las otras disciplinas? Sí y no. Depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. Saliéndonos del trabajo social, como para entendernos mejor, puede ser más influyente la palabra de un enfermero que la de un médico, en determinada circunstancia, que está ocurriendo con una persona que está internada, en un servicio de salud o de salud mental. Por un montón de razones que serían como para un seminario, digamos. Para una parte un seminario. Pues es demasiado para un seminario. Entonces creo que hay una utilidad en ese sentido. Y bueno, incluso para, cómo decirlo rápidamente, decir, bueno, ¿qué estamos diciendo? Decimos dispositivos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a una institución, bueno, acá tenemos el dispositivo hospital de día y trabajamos con el dispositivo, qué sé yo, un grupo de familias, o trabajamos con el dispositivo, miramos la palmera, qué sé yo. Entonces, ¿qué se está diciendo? Se dice eso, y cuando se sale, digamos, de esa moda, entre paréntesis, entre paréntesis, que es muy de, yo diría de la Argentina, o más que nada de Buenos Aires, o sea, muy de Buenos Aires y el AMBA. Ahora aprendimos AMBA a partir de la pandemia. Así que da como para seguir conversando. No sé si te contesté la pregunta, pero bueno, son más interrogantes que preguntan, qué respuesta la que te di. Sí, puedo hacer, si me permiten, una segunda y última. Dale. Sí, cuando hablas del conjunto de componentes heterogéneos, ¿qué es lo que te vertebra como ese conjunto heterogéneo? ¿Qué es como el designio de poder? Las relaciones. Las relaciones. Las relaciones. Son las relaciones de poder y las relaciones de, digamos, lo que juega el deseo en la construcción de esas relaciones. En eso nos apoyamos. No con el concepto de red, el concepto de red que se usó mucho en los 90, de Lina Davas, de esos textos que no sé si han llegado a verlos ustedes, pero que se usaban mucho hace 15 años atrás, hasta hace 15 años atrás, se usaban muchísimo. Entender la comunidad como una red, eso era como muy matemático, muy ingeniería social. Esto es un poco más complejo. Y la ingeniería social no, era lindo para una presentación, para un prezi, para una buena presentación, pero la realidad me gustaba siempre otra cosa. No sé si ya está. Listo. No, todas las veces que quieras. Pero yo tengo una pregunta. Sí. Candelaria. Bueno. Bueno. Sí, cuando quieras. Bien. En el PowerPoint había uno de los puntos, en el PowerPoint, la intervención en lo social como dispositivo, que decía, es una máquina de hacer ver, hacer hablar, donde lo preponderante es la enunciación de lo que se visibiliza. No entendí muy bien qué querías decir con eso. Bueno. Básicamente, uno se pregunta ¿para qué la intervención? O sea, ¿cuál es el sentido de la intervención? Y la intervención, nosotros lo ponemos, está en el libro La intervención en lo social, dicho de otra manera. Es decir, la intervención implica no quitarle al otro lo que pienso que le hace mal, ni darle al otro lo que pienso que le está faltando, sino generar posibilidades para que ese otro vea. Eso sería lo que llamamos hacer ver. Y eso está tomado también desde una perspectiva Foucaultiana, digamos. Incluso uno puede tomar, puede encontrarse con una conceptualización parecida en un texto de Foucault, que es una serie de conferencias, en un texto muy desorganizado, pero muy bueno, que se llama Microfísica del Poder. Hay una, en una de esas conferencias que se llama, creo que es conferencia con los geógrafos o encuentro con los geógrafos, aparece este concepto de hacer ver y bueno, lo reconfiguramos y lo retrabajamos desde el punto de vista de la visibilidad. Por otro lado, hacer hablar implica que en la medida que veo que visibilizo, puedo hablar de algo que antes no visibilizaba. Entonces la intervención también es eso. puedo comunicar hacer ver, hacer hablar, yo, como en ese lugar de profesional, yo poder ver, yo hacer para poder ver o trabajar con el otro para que ambos logremos ver. siempre estás trabajando con el otro, la respuesta sería la segunda. Estás trabajando con el otro. Fíjate, por ejemplo, creo que la semana pasada hablábamos un poco de cine en movimiento, cuando hablábamos de la aplicación de dispositivos artísticos, de dispositivos, usemos la palabra, artísticos en la intervención en lo social. y de repente una obra de teatro con jóvenes en conflicto con la ley hace ver a esos jóvenes en conflicto con la ley su situación y por qué están ahí, por qué son jóvenes en conflicto con la ley. Hace ver tal vez el por qué objetivos y subjetivos y también hace hablar de algo que antes no veía, que tiene que ver con el por qué. ¿Me explico? Entonces, este, si solamente veo, es como que no alcanza, necesito también poner en palabras lo que está pasando, no lo que me está pasando solamente, sino entender el significado de la situación. En un video que seguramente vieron en alguna otra materia que se usa mucho en la facultad, que es un video de César González que nosotros hemos mencionado aquí también, que ya es viejo, ya tiene más de 10 años, 15 años en su video. César González cuenta su historia, César González, es un joven en conflicto con la ley de la década de los 90, cuando se decía pibe chorro, y una de las cosas que tomo esto como ejemplo que aparece en ese video es que él como que reconoce y puede decir y que entiende por qué cuando va al tribunal el juez le dice vos sos un chorro y vas a seguir siendo un chorro. ¿Por qué? Pudo decirlo, está dicho en el video y hoy César González es un director de cine, escritor y hace talleres de literatura en villas y en asentamientos. ¿Qué pasó ahí? Hay algo pero sobre él que tiene que ver con bueno lo que seguramente vieron si lo vieron les podemos compartir el video a partir de un educador social que interviene que es un educador con la metodología de educación popular que interviene y le facilita a César González que lea y esa aproximación a la lectura hace que también escriba y esa posibilidad de leer y esa posibilidad de escribir hacen que de repente diga en un momento lo dice en el video estoy como repitiendo de memoria el video dice ah y de repente mire a mis compañeros de pabellón y me di cuenta todos somos de los mismos barrios todos vivimos las mismas situaciones todos padecimos el mismo hambre o sea no es una casualidad que estemos todos aquí hay una causalidad eso es ver y obviamente hablar es decir esto que comunicar esto que que tan claramente comunica César González no sé si te estoy contestando entonces decimos maquinaria ahí aprovechamos este digamos la palabra maquinaria la ponemos como un segundo plano a propósito que para hacer ver hacer hablar donde lo preponderante es la enunciación de lo que civiliza lo más importante es que puedo decir de qué me di cuenta y lo estoy diciendo fíjate Candelaria vos fuiste vos la que preguntaste ¿no? fíjate en una situación de una mujer que parece violencia de género fíjate hasta dónde esto no no sería totalmente transportable es decir trasladable sería más más apropiada la palabra ¿soy claro ahí? es decir de repente intervenciones no sólo del trabajo social intervenciones incluso jurídicas psicológicas psiquiátricas y de trabajo social si pensás en un OBD la oficina de violencia doméstica se llaman así con la nomenclatura antigua quedaron así dependen existe en la ciudad de Buenos Aires bueno todos saben eso en la medida de que hay un proceso digamos de intervención esta mujer ve algo que antes no veía desnaturaliza su situación y no solamente ese ver implica la desnaturalización sino que también lo puede verbalizar junto con la persona con la cual está hablando tal vez con sus amigas tal vez con sus parientes tal vez con sus amigos también con lo que fuese o sea no importa con quién lo importante es que lo puedo lo puedo transmitir ¿qué implica eso? implica un giro en la vida de la persona implica una ruptura implica una es un concepto que vamos a trabajar una ruptura biográfica implica un punto de giro es la palabra que se usa en cine cuando cuando pasa algo en lo que estás viendo en la película que la historia cambia y se va para otro lado eso es lo que se llama punto de giro en el guión cinematográfico no sé si sirve el ejemplo ¿te estoy contestando la pregunta? ¿sí? entonces sí, gracias bueno gracias a vos por la pregunta pero creo que estas son las cosas que nos hacen pensar la intervención en serio por eso es importante que manejemos bien la entrevista o que manejemos en profundidad las cosas que sepamos los marcos conceptuales que sepamos de dónde nos posicionamos para cuando afirmamos una cosa o la otra y que tengamos capacidad como para mirar la institución e insisto con el concepto de dispositivo ¿estamos? ¿algún comentario más? ¿alguna pregunta más? o sea que bueno eso también está lo que planteaba se planteaba recién está en un texto que se llama la intervención como dispositivo que es un texto que publicamos hace bastante que no me acuerdo hace unos 10 años ese texto me lo publicaron en una revista de la UNAM de la Universidad Nacional de México que tiene una escuela de trabajo social que es bastante conocida y en ese momento no estaba tan desarrollado o sea yo no tenía tan desarrollado esto que estamos conversando como lo tengo ahora a partir de trabajos de cátedra trabajos de investigación etc así que puede servir como un preludio a esto que preguntaban recién Candelaria pero el texto lo tiene y no sé si ya que estamos ahí que recién hablamos de intervenciones desde lo artístico si pudieron ver el video de Cine en Movimiento ¿alguien lo vio? bueno acá veo que Rosalía hace señas de que lo vio este bueno ¿te querés comentar algo? es bastante sencillo y dice muchísimo en dos minutos ¿no? no sé qué qué te pareció pero bueno si no lo vieron véanlo eso es lenguaje también y no hay palabras pero también hay un lenguaje cinematográfico es otra forma de comunicación Adriana te voy a pedir si compartimos te saco la dejas de ser operadora te voy a poner reemplazar anclajes no sé a ver si puedo compartir con la pantalla no no sé cómo volver a ser hospedador yo estás muteada Adriana a ver para que me saco a ver cómo se saca dale fíjate todo es prueba-error ¿eh? sí no acá no no acá no acá no acá está grabando a ver y si dejo a ver pausar la grabación detener la grabación silenciar o dejar lo habíamos hecho y eso en el curso anterior funcionó con la grabación funcionó a veces de grabar también el video sí sí a ver si le pongo compartir usar varios participantes pueden compartir en forma simultánea a ver compartir pantalla sí dale ahí sí ahí me dejó ahí me dejó déme un segundito ya empieza como sea la créación la literatura se apace sur des déserts donc espoir on va passer à D sur ces entrefaites alors pour D j'ai besoin de mon papier parce que je vais lire ce qu'il y a dans le Larousse mon petit Larousse illustré à Deleuze qui s'écrit aussi avec un D et là il y a Deleuze Gilles philosophe français né à Paris en 1925 1925 pardon avec Félix Guattari il montre l'importance du désir et son aspect révolutionnaire face à toute institution même psychanalytique et il met comme œuvre démontrant tout cela l'anti-Édipe en 1972 alors justement puisque tu passes aux yeux de tous pour le philosophe du désir je voudrais qu'on parle du désir alors le désir c'était quoi exactement prenons la question le coup simplement du monde quand l'anti-Édipe c'était pas ce qu'on a cru en tout cas c'est sûr c'est pas ce qu'on a cru même à ce moment-là même je veux dire les gens les plus charmants ça a été une grande ambiguïté ça a été un grand malentendu un petit malentendu un tout petit malentendu je crois qu'on voulait dire une chose vraiment très simple si on avait bien une grande ambition à savoir que jusqu'à ce livre quand on fait un livre c'est qu'on prétend dire quelque chose de nouveau on prétendait que d'une manière ou d'une autre les gens avant nous ils n'avaient pas bien compris ce que c'était que le désir c'est-à-dire on faisait notre tâche de philosophe on prétendait proposer un nouveau concept de désir mais dans les concepts il ne faut pas croire il ne faut pas que les gens quand ils ne font pas de philosophie croient que c'est très abstrait un concept au contraire ça renvoie à des choses extrêmement simples extrêmement concrètes ça on le verra c'est presque ça renvoie il n'y a pas de concept philosophique qui le renvoie à des déterminations non philosophiques c'est très c'est très simple c'est très très concrète on voulait dire la chose la plus simple du monde on voulait dire jusqu'à maintenant vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir alors vous pouvez dire je désire une femme je désire partir faire tel voyage je désire ceci cela et nous on disait une chose vraiment simple simple vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose vous désirez toujours un ensemble c'est pas compliqué et notre question c'était quelle est la nature des rapports entre des éléments pour que il y ait désir pour qu'il devienne désirable je veux dire je désire pas une femme là j'ai honte de dire des choses comme ça c'est Proust l'a dit et c'est beau chez Proust je désire pas une femme je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme paysage que au besoin je connais pareil que je présente et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle a en blanc je serais pas content c'est-à-dire je serais mon désir n'aura pas abouti mon désir restera insatisfait je crois à l'ensemble la deux termes femme paysage et c'est tout à fait autre chose quand une femme dit je désire une robe tiens je désire ça telle robe telle telle chemisier et c'est évident qu'elle désire pas elle rend telle chemisier dans l'abstrait le désir dans tout un contexte qui est un contexte de vie à elle qu'elle va organiser le désir en rapport avec non seulement un paysage mais avec des gens qui sont ses amis ou avec des gens qui sont pas ses amis avec sa profession avec etc je désire jamais quelque chose de tout seul je désire bien plus je désire pas un ensemble non plus je désire dans un ensemble alors là on pourrait revenir c'est autant de fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'alcool boire mais moi ça a jamais voulu dire je désire je désire boire et puis voilà ça veut dire ou bien je désire boire tout seul en travaillant ou bien boire tout seul en me reposant ou bien aller aller trouver les copains pour boire aller dans tel petit café en d'autres termes il n'y a pas de désir qui ne coule je dis bien qui ne coule qui ne coule dans un agence si bien que le désir pour moi ça a toujours été si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir je dirais c'est constructivisme désirer c'est construire un agence c'est construire un ensemble l'ensemble d'une jupe d'un rayon d'un rayon de soleil d'une rue voilà l'agencement d'une femme d'un paysage d'une couleur d'une couleur voilà voilà ce que c'est un désir c'est donc construire un agencement c'est construire une région c'est construire c'est vraiment agencer le désir c'est du constructivisme alors je dis nous l'anti-Édipe qui essayait de faire la témoignée c'est justement parce que c'est un agencement que tu as eu besoin à ce moment-là d'être deux pour écrire c'est dans Vain Ensemble qu'il fallait Félix qui a surgi à ce moment-là dans la vie d'écrivain est-ce que Félix là ça ferait aussi partie de ce qu'on aura peut-être à dire à propos de l'amitié du rapport de la philosophie avec quelque chose qui concerne l'amitié mais sûrement qu'avec Félix on l'a fait à l'agencement oui ça il y a des agences soit tout seul encore une fois et puis il y a des agences soit à deux Félix tout ce qu'on a fait avec Félix c'est un agencement à deux ou quelque chose passé entre les deux c'est-à-dire tout ça c'est des phénomènes physiques c'est comme une différence pour qu'un événement se passe il faut une différence de potentiel pour qu'il y ait une différence de potentiel il faut deux niveaux il faut qu'il y ait deux à ce moment-là quelque chose se passe un éclair-passe ou pas un éclair ou un huisseau un petit huisseau et c'est du nom et du désir mais un désir c'est ça c'est construire construire alors chacun de nous passe son temps à construire chaque fois qu'il dit pour moi chaque fois que quelqu'un dit je désire ceci ça veut dire qu'il est en train de construire un âge en soi et c'est rien d'autre le désir ce n'est rien d'autre tu attends toujours le canon soit cadré tu es un hasard vas-y alors justement est-ce un hasard si c'est parce que le désir s'éprouve enfin existe dans un ensemble dans un agencement qu'est l'anti-édipe où tu parles du désir où tu commences à parler du désir et le premier livre que tu écrives avec quelqu'un d'autre c'est-à-dire avec Félix Ouattari ouais non tu as tout à fait raison c'est c'est un autre qu'il fallait qu'on entre dans cet agencement nouveau pour nous écrire à deux qui était qui était que chacun de nous n'interprétait pas ne vivait pas de la même façon pour que quelque chose passe c'est-à-dire et ce quelque chose qui passait c'était finalement une hostilité une réaction contre les conceptions dominantes du désir les conceptions psychanalytiques quoi il fallait aider il fallait Félix dans la psychanalyse moi m'intéressant à ce sujet il fallait tout ça pour qu'on se dise qu'il y avait lieu de faire une conception constructive constructiviste du désir oui et est-ce que tu pourrais mieux comme ça définir assez rapidement exactement comment tu vois la différence entre justement ce constructivisme et l'interprétation analytique on voit bien mais est-ce qu'il y a des c'est tout simple je pense que c'est tout simple je vais dire notre position à la psychanalyse elle est elle est multiple mais quant au problème du désir c'est c'est que vraiment les psychanalystes ils parlent du désir comme exactement comme les prêtres en parlent ça mais c'est pas le seul c'est pas le seul rapprochement c'est des prêtres c'est des prêtres psychanalystes ils en parlent sous quelle forme ils en parlent sous la forme c'est pas le temps c'est pas le temps c'est pas le temps on peut-demont c'est pas le temps c'est pas le temps c'est pas le temps c'est pas le temps de todas esas cuestiones si no subiríamos por otra vía el costo Deleuze es un autor muy interesante en nuestra opinión es bastante complejo para leerlo, yo creo que lo dije eso lo digo siempre y es muy sencillo cuando explica las cosas cuando explica entonces si a uno le interesa aproximarse a este autor lo que siempre recomendamos es leer conferencias cursos, más que los textos directamente escritos por él o hacer un grupo de estudio que tenga que ver con este autor a que le interese en lo particular nos interesa la cuestión del deseo por esto que planteábamos antes y sobre todo la visión social que tiene el deseo que es totalmente opuesta como lo dice al final a la visión psicoanalítica del deseo uno dice la palabra deseo en un hospital de salud mental y inmediatamente se encuentra con una respuesta psicoanalítica que aparece como una respuesta en nuestra opinión recortada como dice este autor el deseo para el psicoanalisis es como una gran queja los psicoanalistas actúan sobre el deseo como sacerdotes a partir del día de las pulsiones lo libidinal, etcétera que sería solamente una pequeña porción de lo que es el deseo y si uno mira un poco la complejidad que tiene ese texto que mencionan ahí que es el anti-edipo actualmente anti-edipo está hablando en contra del psicoanálisis desde 1973 pero básicamente se plantea en ese texto la idea de ese texto que yo no lo conozco más por comentarios porque es muy difícil de leer muy difícil de estudiar si lo he leído comentarios del texto y conozco la obra así del autor lo que busca en ese texto justo con Guattari después él mismo es plantear la relación capitalismo y deseo como el capitalismo es una máquina de producción deseante después se usará la palabra dispositivo pero fíjense si pensamos en nuestra vida cotidiana si pensamos en el mundo que nos rodea como hay una producción deseante permanente del capitalismo a partir del deseo es decir de la sociedad que vivimos y como esa construcción del deseo es una construcción que tiene que ver no con una cosa eso es lo más lo que me parece más interesante de lo que acabamos de ver sino con lo que él llama agenciamiento y el agenciamiento es el conjunto pero no es un conjunto lo que se desea eso lo acaba de decir Deleuze sino que deseamos en conjunto nosotros formamos parte de ese conjunto entonces ese juego de relaciones creo que se ve como más claras y esto también no solo es vida cotidiana sino que también está presente en las intervenciones y en la intervención hay un deseo cuando uno interviene por parte de uno que fue construido a partir de el agenciamiento que se produjo cuando conocí la situación pero también hay una construcción previa acerca de cómo me veo yo resolviendo o interviniendo sobre determinadas situaciones entonces entramos a una categoría que bueno a nosotros nos parece muy importante a trabajar a conocer la materia lo que hace solamente es presentarla está en ustedes al que le interese la interese leo la interese la interese este utilizarlo o sea no vamos a a bajar la nota de un de un ensayo que no tenga la palabra deseo que no tome este tema no nos interesa eso nos interesa solamente proponer cosas que dialogan intensamente diría yo con la intervención y que generalmente no son muy vistas no son muy miradas o no son muy estudiadas y creo que es bastante obvio que el deseo está está ahí construyéndose y deconstruyéndose permanentemente y creo que en esta grabación se explica muy bien y creo que es un autor en mi opinión es un autor muy respetable él es él muere en 1995 o sea que la filmación es de 1988 o sea lo que sí tiene trabajó bastante con Foucault Foucault murió en 1984 creo que es importante conocer no la biografía exacta de cada autor pero sí lo que marca un poco la trayectoria porque uno hace relacionar al autor con el contexto Foucault no llega a ver los efectos del neoliberalismo porque el neoliberalismo se impone en el mundo nueve años antes de que muera Foucault empieza a imponerse Deleuze sí y ahí hay un texto que les compartimos que se llama Postdata Sociedades de Control que es del año 91 donde Deleuze describe prácticamente la sociedad actual y también hay una cuestión que dialogando con el deseo que no está puesta la palabra que aparece el deseo como categoría de análisis para tener en cuenta bueno en desde la producción artística hasta las prácticas cotidianas no sé si quieren hacer alguna pregunta comentario si les parece muy delirante esto que estamos haciendo por Zoom un jueves a las 6 de la tarde viendo alguien que murió hace mucho tiempo es la magia de la televisión seguiría pero bueno y me parece importante abrir la puerta como para poder encontrarnos con autores que pueden ser útiles en clave de la disciplina y el clave de la intervención pero bueno no sé comentarios se quedaron mudos mudas y mudos mudos y mudas mudes es para pensar digo porque uno uno dice deseo antes de ver esto tiene otra visión no sé si me explico una visión más individual una visión mucho más subjetiva no se ve la necesidad de lo social construyendo eso construyendo el agenciamiento el ejemplo que da de Proust es realmente fabuloso ahí opino como desde el punto de vista estético la luz la mujer la ropa el paisaje y si pensamos un poco en cómo el capitalismo construyó el deseo evidentemente aprendieron muy bien a Deleuze o Deleuze lo entendió mejor el capitalismo me quedaría con la opción B y no con la entonces prohibimos en sociedades que están marcadas por estas cuestiones pero insisto no solamente pensemoslo esto desde el punto de vista filosófico sino también desde el punto de vista interventivo entonces hay un deseo de mejorar hay un deseo de que implica digamos el deseo como diálogo con el deseo un programa social como diálogo con el deseo un programa de autoconstrucción si pensamos maullamos a la pregunta anterior del sentido del dispositivo entonces hay deseo no hay deseo como como juega eso en quienes forman parte de ese programa en este caso de autoconstrucción o de cooperativas o como juega el deseo en la asignación universal por hijo está presente también eso y es fuertemente heterogéneo no es solamente tanta cantidad de personas cobrando tanta plata por mes y ya está perfecto el programa si no entiendo como en lo micro social esto se resignifica y ustedes saben y seguramente lo han visto en sus prácticas la asignación puede ser entendida como un derecho puede ser entendida como algo vergonzante puede ser entendida como un trámite ¿cuál es la diferencia? y digo la diferencia tiene que ver si va según este autor tiene que ver con el deseo yo creo que que juega mucho y hay hay deseo en las políticas públicas también hay deseo en quienes construyen en las políticas públicas hay deseo en los programas hay deseo en los programas hay deseo en las instituciones hay deseo en las instituciones esto no quiere decir que todos los deseos sean felices y buenos y mejores para el otro no no necesariamente es así ahí aparecen las tensiones de poder ahí aparecen las tensiones que se expresan también desde lo discursivo entonces desprenderse de la idea de deseo desde una tan yo diría apropiada por el psicoanálisis es como una liberación porque si no queda todo muy signado en lo individual en lo contra subjetivo individual y una parte de esa subjetividad incluso agrego ya que todo interrumpan por supuesto cuando quieran agrego que el deseo así como lo estamos compartiendo es una producción de la modernidad no es una pulsión que tiene que ver con nuestra especie es decir si uno mira la literatura de la edad media o de la digamos alta edad media que sería la última etapa de la edad media va a encontrarse con que en una novela por ejemplo en las presenciales usábamos a veces el de Camerón de Boccaccio que es un autor casi medieval de Camerón son decas 10 son 10 relatos de esa época y en esos relatos en todos cada vez que el protagonista desea le va muy mal eso es eso es pensamiento medieval porque no puedo desear en la edad media porque el que desea por mí es Dios porque soy un proyecto de Dios eso es edad media la modernidad va a ser el proyecto lo construyo yo mismo entonces ahí puedo desear y la construcción de ese deseo es una construcción bueno en conjunto es lo que el autor denomina agenciamiento por eso la edad media digamos de la perspectiva europea la edad media implica digamos una una racionalidad y la edad moderna otro tipo de racionalidad al transformarnos en individuos nos transformamos en sujetos deseantes eso es lo que somos desde hace 500 años somos nosotros y los otros eso es lo que bueno nos interesó compartir viendo este este corto de este autor tan tan interesante en nuestra humilde opinión alguna pregunta comentario quedaron así como nos mató de leche o sea cuando hablamos del deseo me hace acordar a la situación actual y la situación deseada que por un lado presenta Matus y me parece que también presenta Robert entonces para que la política los programas o proyectos de políticas públicas no queden en una cuestión meramente de diseño de reacción de lo de lo que debería ser hay que agregarle ese componente transformativo si no simplemente queda en una cuestión de manual y no logramos eso que muchas veces se propone un programa un proyecto es transformar la realidad y atender determinada cuestión pero en el medio entre lo que es y lo que debería ser hay una trayectoria y ahí es donde muchas veces se produce eso que vos decías de luchas y conflictos que entorpecen ese camino y que muchas veces se termina perdiendo la dirección ese horizonte totalmente de acuerdo Luciano con lo que planteas es así vamos a estar comparto tu explicación totalmente muchos programas fracasan por esto porque no no logran generar digamos este deseo tampoco hay evaluaciones que hagan un seguimiento de justamente esa trayectoria no es una cuestión totalmente digamos librada de ese seguimiento ¿no? sí se valió un indicador creo sí tal cual tal cual me parece que es interesante tenerlo en cuenta y eso nos sirve también para entender porque algunas cosas que están muy buenas fracasan sí ¿no? sí si fracasan no porque estén mal planteadas sino porque falta eso no hay un seguimiento o el presupuesto por ahí está mal planteado o es insuficiente para destinar a el cumplimiento de las metas en base a las actividades ¿no? digamos está todo como muy desencajado no hay coherencia no hay coordinación ¿o hasta dónde se trabajó el deseo antes de aplicar el programa? ¿hasta dónde se trabajó eso? ¿hasta dónde conozco cómo juega ese deseo? bueno en los programas generalmente de vivienda es algo que nunca se tiene en cuenta y que atraviesa toda la experiencia digamos de proyectos habitacionales de sustitución habitacional o de generar nuevos barrios digo uno ve claramente cómo esto en general no se tiene en cuenta y termina siendo un gran obstaculizador sí tal cual fíjate hay un ejemplo muy vinculado con eso que tiene que ver con la fundación Eva Perón tomando lo que dice y un poco también lo que dice Adriana pero también un poco lo que dice Luciano no sé si conocen la historia o sea yo lo invito ahora estamos en pandemia es complicado pero cuando podamos salir de esto yo invito a que conozcan el museo Eva Perón porque está hecho en un hogar de menores que lo que menos parece es un hogar de menores es un palacio una casa en la zona más cara de Buenos Aires una de las zonas más caras de Buenos Aires sigue siendo la zona más cara de Buenos Aires justamente que no es el deseo y voy a la anécdota cuando se diseña no sé si conocen si son de Buenos Aires conocen el barrio Perón o Saavedra es el nombre que se le puso después del 55 después del golpe de estado que queda en la zona de bueno de Saavedra constituyente de General Paz entonces si se ubican algunos por ahí los de Saavedra son de Capital seguramente veo caras de que asienten que conocen el lugar bueno es un barrio que hizo la Fundación Nueva Perón es un barrio de casas que son de techo a dos aguas hoy son casas carísimas tan recicladas no mucho pero recicladas cuando se presentan las maquetas para hacer ese barrio lo que hace Eva Perón es presentar las maquetas que se construyeron a partir se armaron a partir de lo que ella le dijo a los arquitectos que había que hacer y aparecen dos filósofos uno es Juan Manuel es uno con el nombre Castiñera de Dios que fue fallecido hace un tiempo que le dice a Eva Perón que tenía mucha confianza a Eva Perón le dice pero estas casas no tienen nada que ver con la cultura argentina estas casas no son las que el argentino construye no son las que uno ve no tienen nada que ver con nuestras tradiciones como país estas son las casas que aparecen en las películas en la película de Hollywood y la respuesta de Eva Perón fue esto es lo que la gente desea la gente desea este tipo de casa no otro tipo de casa entonces funciona si trabajamos con el deseo de la gente si no nunca va a ser apropiado esto que se presenta como barrio y el barrio se hizo porque Eva Perón tenía carácter muy fuerte era difícil convencerla y se hizo y quedó como un hito incluso está visitado en función de cómo puede ser que de un programa social se haya hecho un barrio tan lujoso que era el que caracterizó a la Fundación de la Perón o sea ahí juega mucho la cuestión del deseo juega mucho la cuestión digamos una construcción de deseo que tiene que ver con bueno con lo que culturalmente percibo que es un componente deseante si sigo usando palabras entonces bueno son algunos ejemplos que pueden ser útiles como para conversar sobre sobre esto entonces muchas prácticas intervenciones talleres trabajos grupales programas sociales planificaciones lo que planteabas recién de Matus y de de Rovere que motoriza a un plan de salud como se produce digamos este la cuestión de del deseo de un plan de salud queremos estar mejor no queremos estar mejor quienes forman parte fíjense como juega el tema de deseo vacuna pandemia lo que pasa es que a veces yo pienso que lo que me autoriza a un programa puede ser por un lado como el gobierno de turno piensa la sociedad y por lo tanto diseña las políticas públicas programas proyectos también lo que quiere la gente y también el presupuesto sin presupuesto o por ahí por más de lo que tenemos pero también el presupuesto bueno es como para conversarlo pero también la modalidad del programa tiene que ver para mí tiene que estar muy vinculada a estas cosas que estamos conversando pero bueno es interesante que podamos charlar sobre estas cosas y lo profundizamos un poco más ¿quieren algún comentario más? pues yo iría más a lo teórico ahora de esto que vimos ¿me dejan ir un ratito ahí? ¿sí? cinco minutos y después pasamos a otro tema y ya se hacen media horita dos o tres cosas voy a decir de esto y ya pasaríamos al tema dos de hoy que es este método biográfico hacemos un giro y vamos a lo metodológico el principio es este entender el deseo como producción social Deleuze lo llama producción deseante por otro lado plantearía también la cuestión de derecho y deseo eso también me parece importante tenerlo en cuenta fíjense por ejemplo la interrupción legal del embarazo es un derecho la ley se logró salió hubo deseo ahí y ahí hubo deseo hubo deseo de movimientos sociales hubo hubo una gran un gran porcentaje de la población argentina que deseó no solamente la práctica de la lo que implica la libertad y la práctica de lo que todos sabemos que implica la interrupción legal del embarazo pero las cosas tal vez surgen cuando hay deseo o se aplican cuando hay deseo entonces digo tenemos derecho al deseo y bueno el tema es que no nos impongan el deseo entonces por eso Deleuze dice el deseo es revolucionario porque se transforma el deseo de la interrupción legal del embarazo evidentemente coincide con la fórmula de Deleuze entonces este es un proceso también que se construye y se deconstruye en forma permanente por esto del agenciamiento que explicaba el autor y esto de aplicar la noción de dispositivo como para entender el deseo pero también para entenderlo al deseo como componente de ese dispositivo como articulador de ese dispositivo decíamos articulante deseo y poder y un elemento que se desea en contexto eso lo dice claramente no hay deseo en abstracto no es una pulsión libidina no es una pulsión no es algo que vuelvo a decir que lo dije antes que tiene que ver con mi condición humana es algo que tiene que ver con lo cultural que tiene que ver con lo histórico que tiene que ver con lo contextual no quiero repetir cosas que vimos no tengo mucho tiempo y algo que es que es interesante que lo plantea Deleuze que tiene que ver con la con la con la intervención Deleuze lo difícil no es no es Deleuze dice lo difícil no es conseguir lo que deseamos lo más difícil es desear entonces muchas veces nosotros planteamos la intervención como un catalizador como algo que mueve las cosas y que facilita la producción deseante de una persona de un grupo de un barrio etc ¿lo tiene en eso? o sea vuelvo a decir el autor dice lo difícil no es conseguir lo que deseamos sino desear por eso tenemos que tener derecho a desear derecho al deseo no a que el deseo sea una imposición publicitaria por ejemplo bueno con esto estamos con la parte de teórica digamos me pareció muy pesado esto más o menos la sinceridad me parece muy valiosa así que es pesado sí pero también lo pesado puede ser apasionante para el que lo paseo y muy pesado para el que no lo paseo así que si he pesado disculpen pero es como para pensar entonces yo me daría la oportunidad de pensar y decir bueno esto me parece una locura o esto me parece un absurdo o esto me interesa eso es la universidad la universidad nos permite pensar o nos debería ser así digamos entonces intentamos que así sea bueno seguro es que ya no vamos a poder ignorarlo ojalá que no ojalá que no al momento de la intervención ya va a ser imposible ignorarlo bueno ojalá que sea útil aunque sea en ese sentido y pensar en trabajarlo pero este me parece que bueno cualquier forma de intervención sea como decía es recién territorial grupal individual familiar etcétera está así que ojalá que sea así bien vamos a ver un poco de método biográfico o sea vamos cambiamos es como que salimos al recreo tomamos un café y volvemos no sé si no imaginamos la situación y ahora hay otra diapositiva puesta en el pizarrón proyectándose etcétera y la idea es conversar un poco sobre sobre biografías y método biográfico y sobre narrativas básicamente son dos cosas lo digo rápido no nos va a alcanzar el tiempo así que empezamos a verlo y lo terminamos de completar en la primera parte del martes próximo para entender las biografías tengo que entender las narrativas las narrativas son ese producto de la entrevista pero la entrevista no es solamente lo que hablamos varias veces hola como le va bueno que necesita la narrativa es mucho más que eso y en ese sentido empezamos hablando de narrativas y después pasamos hablar de biografías calculo que el martes que viene qué aspectos nos interesa compartir de las narrativas cómo algo es contado digamos la propuesta para esto es que piensen en entrevistas que ustedes ya hicieron y lo primero que si uno recuerda entrevistas que hizo lo primero lo que aparece es que no son todas iguales obviamente que no son todas iguales pero no son todas iguales en la forma que son contadas en la forma que son dichas a eso está claro está claro eso es decir la narrativa es lo que la persona dice y ahí yo podría tomar textual y anotar textual lo que dice pero en esa textualidad me puedo perder el cómo lo dijo entonces lo primero que nos permite mirar esto es qué se dice y cómo se dice cómo se manifiesta incluso yo les digo les comparto experiencia personal de trabajo como trabajador social y de repente yo siempre usaba una una libreta y cuando terminaba la entrevista si había algo que me había llamado la atención no anotaba en el sentido de esto que estoy diciendo cómo se había dicho algo eso es un poco utilizar parte del método etnográfico la etnografía trabaja no exactamente así pero trabaja en parte así y las narrativas también se relacionan con las representaciones sociales no es lo mismo que una persona hable de consumo problemático de sustancias hoy que hace 10 años o 20 años o 5 años porque la construcción social del problema va cambiando y eso se expresa en la forma en que esto es contado que es dicho es decir básicamente cuando hacemos entrevistas lo que escuchamos son relatos todo el tiempo estamos escuchando relatos incluso muchas veces esos relatos tienen la resolución del problema que se presenta o alguna pista subjetiva acerca acerca de las características y acerca de la causalidad interpretada por el hablante por quien dice quien está planteando quien está hablando quien está exponiendo sobre el mismo sobre el problema entonces debería debería haber empezado por ahí cuando hacemos entrevistas escuchamos relatos y cuando escuchamos relatos escuchamos historias díganme ustedes si no es así salvo que esté haciendo encuestas si hago encuestas ahí no hay ninguna historia que escuchar todos nos queremos ir rápido entonces pero esos relatos vuelvo a esto ahora por ahí se puede comunicar mejor se relacionan con representaciones sociales y poseen una connotación histórica y social por otro lado esos relatos esas narrativas que escuchamos tienen principio y fin no sé si soy claro principio y fin es decir recuerden entrevistas y siempre no es que termina porque pasó el tiempo termina porque la persona le hizo un cierre alrededor de lo que está haciendo no es una entrevista abierta como una entrevista psicoanalítica que siempre abierta o sea sin cierre o con cierres en el medio acá había un comentario recién perdón sobre Luciano dice el mapeo colectivo también es una forma de imprimir subjetividad en la construcción de un barrio una situación totalmente estamos de acuerdo y lo compartimos eso se ve mucho en las cartografías sociales tema que tenemos previsto para creo que tres encuentros bien seguimos nunca un relato es neutro siempre tiene una toma de posición o sea no hay neutralidad uno dice desde el punto ideológico no hay neutralidad en las ciencias sociales creo que eso es obvio y lógico y sencillo de entender pero tampoco hay neutralidad en el relato que estoy escuchando cuando estoy haciendo una entrevista hay una toma de posición que tiene que ver con el sentido común que tiene que ver con lo intersubjetivo que tiene que ver con los imaginarios sociales como dijimos recién entonces me parece importante que cuando escuchamos una entrevista estemos pensando que hay una toma de posición en ese otro y que esa toma de posición también es información importante no solamente lo cuantitativo es importante el relato sino también la expresión de lo subjetivo en este caso en términos de toma de posición con respecto a un tema por otro lado también podemos encontrar entender la narrativa como una especie de encuentro entre la experiencia y los imaginarios sociales yo tengo una imaginaria social acerca de la diabetes y de repente voy al médico y el médico me dice usted tiene diabetes ahí se produce un encuentro que yo voy a resignificar y que eso puede implicar una ruptura biográfica tema que vamos a ver después ¿dónde escucho la ruptura biográfica? en la narrativa en la entrevista en la historia de vida o en la biografía mejor dicho ¿lo tienen eso? ¿qué acabamos de decir? repito la narrativa es un encuentro estoy la persona está narrando está contando una historia que implica un encuentro que hace relacionar su experiencia con el imaginario social con los imaginarios sociales eso también es interesante pensarlo fíjese que nosotros trabajamos con problemas no trabajamos con relatos antropológicos que solamente describen o también trabajan con problemas pero no trabajan en la intervención de problemas entonces para poder intervenir creo que es útil que tengamos en cuenta esta relación imaginario social relato que la persona está planteando y el relato es la puesta en escena de la experiencia de cómo lo vivo ¿les evoca esto a algunas entrevistas que hayan hecho de esto que estamos hablando hasta acá? sinceramente ¿sí o no? veo caras y digo parece que no evoca nada alguien dice que sí ¿recuerda la entrevista? sí deben recordar alguna es decir donde hay digamos una mirada no sé si opuesta pero distinta de cómo veo yo el barrio y cómo me la cuenta la persona por ejemplo la situación la persona te lo cuenta de una manera vos lo ves de otra pero la persona te lo está contando entonces cuando te lo está contando está frente a un relato está frente a una narrativa está frente a una narrativa que no es neutra la persona te lo está contando desde su punto de vista su punto de vista se construyó a partir del sentido común sentido común no es una categoría ¿cómo decirlo? de poco valor sentido común se construye en la intersubjetividad en la relación que tengo con otros entonces es una construcción intersubjetiva también podemos vincularla con el deseo pero no quiero hacer mucho lío tema que vimos antes del corte digamos cortes simulacro de corte que hicimos también se vincula con la relación del imaginario social con lo que se está narrando te estoy contestando la pregunta Luciano si lo van viendo bien y también y acá agrego algo más ahí podemos seguir conversando con Luciano implica una atribución de significados a las cosas sigo con el ejemplo lo tienen eso significa y mire la falta de iluminación que hay en este barrio hace que haya más delincuencia replanteo a partir de significados relaciones causa-efecto pero que tienen que ver con que este barrio significa poco para el municipio por eso nunca lo ilumina y también significa que hay cierta complicidad con la policía entonces es una zona liberada digo esto lo estoy inventando en base a lo que dijo Luciano recién pero digo fíjense que siempre aparece aparecen significaciones significados acerca de lo que se está planteando acerca de lo que se está relatando acerca de lo que se está usimos la palabra narrando este otras cosas si te escucho en la entrevista que hicimos en taller 4 no perdón taller 2 que bueno estábamos en el centro de salud de Villa 20 y en Lugano y bueno y con el tema de la tuberculosis y fuimos a un domicilio porque la persona no iba al centro de salud a hacerse digamos el chequeo a darse la vacuna para prevenir el desarrollo de esta enfermedad cuestión de que nada nosotros simplemente teníamos como la foto de que la persona no iba al centro de salud y cuando llegamos al domicilio le preguntamos las razones nos decían mira yo si salgo de acá me entran a la casa entonces como que ahí dio su relato y ahí empezó a entender que no es una cuestión de que la persona no quiere sino hay otras razones hay otra atribución digamos otros atributos que la persona pone que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el barrio tal vez sea así tal vez sea un poco exagerado de lo que la persona está relatando pero es su percepción de la realidad y eso es lo que uno escucha en una entrevista y es lo que con lo que uno trabaja a partir de esa lógica y de esa percepción de la realidad hay que ver cómo sigo aplicando el programa de prevención de la tuberculosis o del programa de TVC en sí mismo ahí se no es todo parejo todos vienen los lunes y reciben tal atención eso es heterogéneo estamos también la entrevista o la narrativa reconstruye el mundo del problema social de vuelta aparece el comentario de recién lo sitúa una cosa es no puedo salir porque me roban la casa o me toman la casa o me asaltan y otra cosa es no puedo salir porque tengo que ir no puedo ir porque tengo que ir a trabajar y si no trabajo no tengo ingresos se vive de manera diferente digamos pero la accesibilidad al sistema de salud no tendría que ver con la capacidad del sistema recursos sino que tiene que ver con como llego a esta persona que tiene miedo de salir de su casa tal vez fundado y esta persona que no puede venir al centro de salud porque tiene que trabajar todos los días y no tiene si no trabaja no come entonces tengo que adaptar el sistema de salud a las circunstancias de las personas y si quieren complicarse un poco pero bien métanle lo del deseo porque el deseo del centro de salud es que todos cumplan con el programa pero evidentemente es una imposición y ahí está la fuerza de poder lo que pasa es que ¿dónde estaría el inconveniente ahí? porque el deseo del centro de salud es que la persona se vacune el deseo de la persona es llegar al centro de salud y vacunarse no hay un encuentro ahí entonces hay algo que está faltando y hay en ese sentido y está faltando una adaptación a las circunstancias reales que vive la persona en función de los dos ejemplos que dijimos ¿soy claro ahí? es decir necesito por ejemplo un equipo que haga el trabajo en la casa fuera del horario en el caso del tipo que no sale la persona que no sale y en el caso del que no puede porque tiene que ir a trabajar en otro horario o en el fin de semana los programas en general no tienen en cuenta estas cosas son mucho más rígidos incluso los de pre-convención estratégica son rígidos aunque se llamen ampulosamente así pero bueno entonces la construcción del mundo del programa social también en los relatos encontramos algo de la historia de vida díganme ustedes de vuelta entrevistas si quieren entrevistas que hayan llevado adelante a eso me refiero ¿no? es decir me pasa esto porque cuando era chico me pasó esto cuando tenía 20 años pasó aquello o en mi familia pasó tal cosa o tal otra es decir que la historicidad en términos de biografía a mí me gusta más biografía que historia de vida después lo vamos a explicar eso en partes que vienen no es solamente con la historia sino que cuando hablamos de problemas sociales cuando hablamos de intervención social la historia implica una explicación de por qué pasa lo que pasa no sé si soy claro en el pasado encuentro causalidades que explican lo que pasó a veces esas causalidades son son totalmente reales y hay que ver qué pasa con la palabra real eso lo vemos el martes ya no no nos queda tiempo pero yo recuerdo un caso de una persona que que traía a su hijo a una guardia de salud mental con un se llama excitación psicomotriz o sea está muy alterado y muy difícil de manejar y escuchando voces cuando entrevisto al padre de esa persona me dice no lo que pasa es que cuando era chico se golpeó la cabeza entonces esa explicación le cerraba todo y en realidad era la explicación que ordenaba era una explicación que tenía que ver con la biografía de la familia no solamente del chico también del chico y era explicativa la historia la biografía intenta explicar pero después se va a poner un poco más complejo este y obviamente la el otorgamiento del sentido diría yo a lo que se está narrando y el problema social esto que empezamos a hablar hace cuando empezamos con la materia bueno se construye en la narrativa se construye a partir de de cómo lo voy contando o sea yo al problema social tuberculosis que sea dulciano le sumo al problema social si salgo de mi casa pierdo la casa entonces tengo una tuberculosis agregada a que me pueden robar y al tipo de barrio que estoy viviendo y a una situación de desigualdad o sea que estoy construyendo yo habitante de esa casa desde la narrativa el problema social que estoy presentando y mi perspectiva acerca del problema social ¿me parece muy desordenado esto? ¿está claro? o sea fíjense cuánta complejidad que hay en eso no es para asustar ni nada por el estilo pero para que veamos que la la entrevista no es una cosa que como dijeron hola que tal ya está nos prendemos en cinco minutos y la mirada a los problemas sociales no es algo que nunca terminamos de aprender en definitiva lo que nos da la facultad son elementos como para seguir indagando nada más porque las cosas también van cambiando entonces las circunstancias van cambiando entonces digamos el problema social como narrativa implica que el problema social se construye la narrativa la narrativa ocupa un papel central tanto en la estructuración de vida del individuo o sea siempre estoy siendo contado y también es una forma de de integrar de integrar de ordenar lo que lo que me está pasando por eso la importancia del valor de la palabra en un proceso de entrevista de la palabra del otro obviamente también la palabra de uno la nuestra como trabajadores sociales pero la palabra del otro lo ordena porque la entrevista que tiene con nosotros esta persona sigo con el ejemplo que está viviendo en la casa y no sale porque tiene miedo de que le saquen todo ordena le ordena desde el relato la circunstancia la situación para que yo lo pueda entender para que el otro que esté escuchando lo pueda entender entonces y también y con esto ya terminaríamos por hoy porque lo que viene es mucho más largo terminamos unos minutos antes siete minutos antes la narrativa implica una expresión de lo que Irving Goffman llama la cultura de presentación la cultura de presentación es como ¿cómo me presento? es decir si uno va a una entrevista de trabajo se va a presentar de una manera va a vestirse de una manera va a hablar de una manera si va a un encuentro con amigos va a vestirse de otra manera va a hablar de otra manera va a estar las tensiones son diferentes las circunstancias son diferentes y fíjense que cuando hacemos entrevistas sociales las entrevistas sociales están signadas por los problemas sociales y me presento desde el problema social me presento desde ahí y eso no es calificable para nada es solamente bueno un dato clave como para entenderlo dentro de lo como llamar lo lógico lo normal a veces exagera a veces exagero la situación porque si no la exagero no me van a escuchar entonces estoy peleando por mi accesibilidad cuando exagero pensemos de vuelta hoy estuvimos demasiado con salud cuando estamos en un hospital general de niños por ejemplo de Gutiérrez los que son de capital este cuál es la forma que si tengo un problema con mi hijo que sé que voy a atender es sacando un turno o ir a la guardia voy a entrar por la guardia aunque lo que le esté pasando este tal vez yo no lo esté viviendo como una urgencia pero si me aseguro la accesibilidad que si entro por pedido de turnos me atienden dentro de tres meses y qué hago en la guardia desarrollo en detalle lo que está pasando de una manera que implica una cultura de presentación no solamente cómo hablo sino qué digo narrativa incluso cómo lo digo narrativa cómo me presento les evoca entrevistas estos que han tenido esto que estamos hablando bueno bueno veo que quedaron muy pensativas pensativas no sé por las caras que se ven que tienen la cámara encendida bueno está bueno que pensemos un poco así que no viene mal o sea la semana que viene tenemos vamos a terminar de trabajar con esto en la primera parte los primeros minutos esperemos que se haya podido grabar el video de les vamos si no intentamos buscar la forma de subirlo como dije antes pues me fijo a ver si sale en la grabación el año pasado pero el año pasado usamos el de Guaventura ¿te acordás? se grabó o sea que este se graba pasa que el problema tiene este que por alguna razón lo bajaron claro hay que ver si permite subirlo si hay veces que youtube se pone se enoja y no te deja subir las cosas pero bueno bueno alguna pregunta duda inquietud les parece que vamos bien ya estamos en la etapa final de la materia o sea nos quedan pocos encuentros así que bueno ya están atrapadas y atrapados ya no se pueden escapar pero bueno esperemos que esta segunda parte vamos a trabajar lo conceptual y lo metodológico hoy no fuimos mucho con lo conceptual pero creo que el tema valió la pena la semana que viene martes y juega vamos a trabajar conceptual pero más metodológico conceptual por eso arrancamos con narrativas y biografía y otras cosas más bueno nos vemos entonces nos vemos adiós buen fin de semana para todos fin de semana buen fin de semana chau buen fin de semana chau chau